Tal vez así sea mejor para los dos, todo acabará ahora Pensando bien por qué dejar para después Si ya llegó la hora Cuando el destino pone fin a un gran amor El tiempo está contando Y en solo un día amas cual eras nuestro amor Ya está condenado Pues cuando uno no encuentra la solución Para arreglar los problemas del corazón Será mejor que uno busque un nuevo amor Que le pueda ayudar Y si tú ya no eres feliz tampoco yo ¿Y para qué sacrificar el corazón? Debemos solo conservar aquello que no nos pudimos dar Y si tú ya no eres feliz tampoco yo ¿Y para qué sacrificar el corazón? Debemos solo conservar aquello que no nos pudimos dar Llegó la hora de decirnos cara a cara Este amor terminó Y si tú ya no eres feliz tampoco yo Terminemos de una vez No continuemos con este error Y si tú ya no eres feliz tampoco yo Tú no me soportas, yo no te soporto Ya tú no me importas Si yo no te importo ¡Se acabó! Y si tú ya no eres feliz tampoco yo ¡Se acabó! Y si tú ya no eres feliz tampoco yo No tengo almas para seguir esta guerra Y todo este sufrimiento, este gran amor entienda Y si tú ya no eres feliz tampoco yo Lo que para mí fue bonito Hoy en día se terminó y se espumó Y si tú ya no eres feliz tampoco yo No puedo calentar esa hoguera Y eso le pasa a cualquiera, sí señor Y si tú ya no eres feliz tampoco yo Si no puedo ser feliz a tu lado Pues deseo de otra estar acompañado Que situación, que dilema, problema Y si tú ya no eres feliz tampoco yo Hay que enfrentar la realidad Y darnos de cuenta muchacha Cuál es la verdad Y si tú ya no eres feliz tampoco yo Lo que vivimos un día Aquel amor que sentías Mujer ya se destruyó Y si tú ya no eres feliz tampoco yo Queremos como amigos Por si algún día en el camino Nos encontramos tú y yo Ven y yo Y si tú ya no eres feliz tampoco yo